Lo primero que... No intentes complacerme, déjame sufrir Bueno, os comento. Lo primero que decidí, a mí me gusta empezar las ponencias con música, ¿no? Porque sobre todo hasta ahora. Y además así, heavy un poco tal. Y va a poner algo de cortato, cicatriz y tal, pero está la cosa como para meterse con la poli. Y entonces, y más con este tema. Había encontrado la canción ideal. Lo que pasa es que se me va a notar un poco la edad. Pero la canción ideal, en realidad, era otra. Que era esta. Todavía sale esta, ¿no? A ver si termina. Bueno, esa de vivir así es morir de amor, ¿no? Es un poco lo que nos está pasando a todos un poco con la cosa esta de la RGPD. Y bueno, lo primero... No soy abogado, ¿vale? Soy bloguero. Nada de lo que yo diga aquí tiene un valor legal. ¿Vale? Al comprar la entrada de la WordCamp habéis aceptado todo lo que os vaya a decir como palabra de Dios. Esto lo hagamos, señor. Y desde hoy, bueno, desde anoche, la página de privacidad de Ayuda WordPress en AyudaWP.com está bajo licencia Creative Commons 4. Con atribución, pero incluso para usos comerciales. Que si la queréis copiar, pues, ¿para qué voy a decir que no? Si lo vais a hacer igual. ¿Vale? Ahí está, ¿vale? Bueno, vamos allá. Esto, en teoría, hace un momento funcionaba. Bueno, ha decidido que no. No pasa nada. Le damos al botón. Bueno, yo soy bastantes cosas. Culpable de Ayuda WordPress. Me dedico a esto, sobre todo. Me gusta decir que soy administrador de WordPress España y esto del GTE, que es editor de traducciones de WordPress, porque esto no se hace solo. Y mañana tenemos el día de colaboración, donde todos los que... Hoy vamos a aprender todos WordPress. Yo he aprendido muchísimo de WordPress de negocio y de tal. Pero, sobre todo, mañana vamos a hacer WordPress para que esto siga existiendo y sigamos teniendo plugins y este tipo de cosas. Bien, vamos al turno. Primero, ¿qué es esto de la RGPD? ¿Vale? Lo quiero resumir muy rápido. Una ley de protección de datos europea. ¿Vale? Esto es fácil, ¿no? Que sé que es la hora que es. Digo, pues habrá que poner una pregunta sencilla, la primera. ¿Vale? La segunda. Es obligatoria desde el 25 de mayo. Pero, en realidad, ya está vigente. Y ahora, por ejemplo, veréis muchos periódicos que dicen nuestra nueva política de privacidad que empieza el día 25. No, pero si puede estar vigente ya. Pero bueno, ahí está. ¿Vale? Más cosas. Pregunta, FAG. ¿A quién le afecta? Perdón. Vale. A todas entidades y profesionales de la Unión Europea, para el cumplimiento. Pero también a todo aquel que ofrezca bienes y servicios a ciudadanos de la Unión Europea. ¿Esto qué es? Globalización en su estado puro. ¿Vale? Absolutamente. Estos beneficios para la privacidad de los ciudadanos europeos, en principio, pero en todo el mundo. Alguien me preguntaba ayer, me dice, bueno, pues a ver, si yo soy de Perú, en mi país no hay ninguna ley de esto, ¿a mí qué más me importa? ¿Que me denuncie la Unión Europea? ¿Que si puede? Perdonar. ¿Vale? Google tiene muchas listas negras. De hecho, tiene ya una sobre los que no cumplen el privacy seal. Y ya ha avisado que puede penalizar a efectos de no mostrar AdSense, que no es nada, en todas aquellas empresas que no respeten la privacidad de los usuarios. Tened en cuenta que hay pocas cosas importantes para las empresas que se dedican a Internet, cosas que son vitales. Uno, que la web sea rápida, y por eso Google se pone muy pesado con el que tengamos unas webs aceleradas, y el AMP y todas estas historias. ¿Le importa a todos los que se dedican a comercio electrónico que las webs sean seguras? ¿Por qué? Porque para dar confianza al consumidor. Es todo muy mercantilista, pero en el fondo como usuario nos beneficia. Y también beneficia al usuario, al consumidor, y le hace ser más confiado a la hora de comprar el hecho de que se respeten sus derechos de privacidad. Todos sabemos lo que pasa en verano o en las televisiones, ¿no? ¿Alguien que no veranee aquí? A ver. Estoy orgulloso de ser autónomo. Vamos. No sé vosotros. Estoy orgulloso de ser autónomo. Repito. Alguien que no veranee aquí. O veranee poco. Ya ves si hay más autónomos por ahí, ¿vale? Eso del freelance es una pijada. Autónomos por la gracia de Dios. Somos los que levantamos el país, ¿no? Esperad que me lo tape. Que no se sepa mi identidad secreta. Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si veis la televisión en verano, sabéis que como no tienen noticias, se las inventan, básicamente. O si no, nos acojonan. En verano nos queremos ir de vacaciones. La cantidad de accidentes aéreos que ha habido en el último año. Vamos a ir a la piscina. Bueno, ya han muerto no sé cuántos niños en las piscinas. Los peligros de la piscina. Los gérmenes se mean. ¿Qué nos queda? La gente, ¿qué hace? Pues tiene tiempo para entrar en Internet. Los peligros de Internet. ¿Vale? Todo eso va en contra el consumidor. Toda esta serie de cambios de movimientos. Y ahora tenemos, no, en Facebook le han robado todos nuestros datos. Y alguien podía pensar, bueno, ¿y por qué tiene Facebook nuestros datos? ¿Quién se los ha dado? Nosotros. Nos hemos vuelto locos. ¿Bien? Todo esto nos va a beneficiar en gran manera. ¿Vale? Porque todo aquel que vigile comportamientos de ciudadanos de la Unión Europea, la Unión Europea se ha decidido a respetar nuestros derechos. Una cosa novedosa, que está muy bien. Y os digo también que esto va a ser un troyano, porque de hecho, vamos a ver, Wordpress se acaba actualizada ayer. ¿Vale? Ahí han introducido medidas de privacidad de una ley europea. No sé si habéis caído en ese pequeño detalle. Pero no se ha actualizado Wordpress para los ciudadanos de la Unión Europea. Se ha actualizado Wordpress con esas medidas de privacidad que va a favorecer a los ciudadanos de todo el mundo, de hecho. Porque ahora dirías, yo pensaba al principio, digo, bueno, pues esto será muy fácil, ¿no? Cuando me entre algún ciudadano que en mi tienda online, que no sea de la Unión Europea, yo lo identifico por la IP y no le doy el peñazo con todas estas preguntas y todas estas cosas, ¿no? Y así me compra más rápido. En realidad, no, es un troyano que va a hacer que la gente exijamos ya ese nivel base de privacidad por defecto ya en todo comercio online donde entremos a partir de mañana. Porque lo global, que sea para lo malo, pero que también que sea para lo bueno. Con lo cual, toda esta parte yo creo que es bueno. En cuanto a la RGP, para lo que entendamos fácil, son cinco principios básicos. Yo lo veo así, ¿vale? Uno, que tiene que haber consentimiento de todo lo que recojamos. Que tiene que ser expreso, o sea, sí, no es el sí por defecto, tenemos que hacerlo expresamente. Que sea un consentimiento legal, o sea, no podemos pedir consentimiento de cosas ilegales. Sabéis que esas cosas pasan en los contratos, ¿no? Yo he visto contratos donde se ofrecía... Antiguamente había una fórmula muy graciosa que es cuidar al servicio como un buen padre. Es una fórmula legal incluso. Y había encontrado otras cláusulas en contratos como dar acceso a palco en partido de primera división de honor, tal, 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 tal. Hay cosas que aunque estén en los contratos no son legales. No podemos pedir consentimiento de cosas ilegales porque por defecto son ilegales. Y además tiene que ser transparente. O sea, no podemos ocultar ningún tipo de cosas. Otro principio. Que los datos que recojamos no suframos del síndrome de diógenes digital que tenemos todos. O sea, yo tengo emails de hace 15 años. ¿Para qué? Para nada. Pero para nada. O sea, el otro día cuando he cambiado de ordenadores me he decidido por fin, así, a borrarlos. En realidad no lo reviso. ¿Alguien aquí habéis migrado alguna vez a algún cliente de una web o algo así? Y nos ha pasado que os encontré. Bueno, ¿qué tienes la web? Cuatro mierdas y tal. ¿Y el correo? Catorce gigas. Hostia, coño. Te va a salir por un pico el hosting, ¿no? Con catorce gigas de correo. ¿Y hace cuánto que miras correos de hace diez años? Ah, no, nunca. ¿Y de hace cinco? No, tampoco. ¿Y de hace dos? Ni de coña. ¿Y de año pasado? Bueno, tenemos una obra por ahí a medias. Vale. Mira, un año te lo migro y los otros nueve años te lo meto en un disco duro. Ese mal le sufrimos muchos. Y muchas veces recopilamos datos sin necesidad. Con el tema de RGPD me lo estoy encontrando de nuevo otra vez. Clientes que dicen, tengo una newsletter de 200.000 usuarios. Muy bien. Nivel de conversión. Hombre, ya sabes, este mundo un 6%. Pero está mal. Hombre, es que hay nichos que tienen un 10. Ya, bueno, pero un 6% en tu nicho es cojonudo. Una media de un 10-11% en un nicho estándar, tipo marketing y tal. O viajes. Una cosa estupenda. ¿Y por qué tienes ahí? ¿Cuántos no te han abierto jamás un email en los últimos diez años? ¿No? ¿Cinco años? ¿Un año? ¿Y qué hacen ahí? Hombre, es que yo cuando me viene una de publicidad, me enseño la lista y flipa. Es que hay que vender, hay que ser transparente, hay que vender realidades. Bueno, pues igual tenemos que pasar a una realidad en que vamos a pasar de unas tasas de conversión en nuestra newsletter de un 6 o un 10% a unas tasas de conversión de un 80%. Y sabremos realmente que mandamos email a gente que de verdad los quiere leer. Y no estamos haciendo spam. Porque estamos haciendo spam a ese 90% que no nos abren. Estamos en su carpeta spam lo queramos o no. Entonces, todo esto nos va a dar dosis de realidad. ¿Vale? Y esto es importante que seamos conscientes de ello por nosotros y por nuestros clientes los que se dediquen al desarrollo web. Uno, que los datos que tengamos tienen que ser precisos, actualizados, de nada sirve tener un email de hace 10 años, que yo los he tenido hasta hace nada, sin saber si realmente eso lo recibe alguien. Y con un motivo todo, como os decía antes. Y solamente el tiempo que sea necesario para un proceso concreto. Si hacéis un concurso en vuestra web o en la web de un cliente, lo guardáis durante que te dura el concurso y luego se borra y punto. Ya habéis dicho que ha dedicado al ganador. Salvo que la ley nos obligue a lo contrario. Que luego hay salvedades. Cada ley nueva no deroga automáticamente todas las anteriores. Salvo que lo exprese. Luego hablaremos de una ley que sí que va a salir y va a derogar otra. Pero en principio, la RGPD no deroga ninguna ley. Y sobre todo, no deroga leyes fiscales, ni antiterrorismo, ni nada de eso. Si la ley antiterrorismo, para ciertos datos, nos obliga a guardar 10 años los datos y la ley es fiscales 5 años, esto no deroga esa obligación. Podremos anonimizar ciertos datos, pero no esos. Y por último, o sea, bueno, casi por último, derecho al acceso, rectificación, borrado y anonimización de importabilidad. Que eso veremos ahora, lo que es nuevo y lo que no. Y garantizar la máxima privacidad y seguridad de los datos de las personas. Esto es fundamental. Tenemos que ser realmente responsables de los datos que tenemos. Somos salvaceas de unos datos. No podemos ser tan irresponsables como los de Facebook o tan espabilados de vendérselos para la campaña del Trump o del Rajoy o de quien sea. Tenemos que ser responsables porque a mí me gustaría que no me hicieran eso. Y esta es la pregunta del día, ¿no? Joder, Fernando, macho, sí que yo solo tengo un blog. Sí que soy bloguera. Y de moda. Bueno, pues... Yo mi respuesta suele ser esta. Solo un blog. Si tienes comentarios, recoges eso por lo menos. Si además admites el registro de usuarios, también guarda la dirección IP. Y si haces estadísticas ya... Hasta el infinito, ¿no? Si es Analytics ya ni os cuento. De qué color tienes el pelo, qué películas te gustan... O sea, los que habéis navegado por Analytics sabéis que asusta. Asusta bastante, ¿vale? Y vale. Estamos decididos, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo, hay muchas cosas que tenéis que tener por lo menos de una manera clara, ¿vale? Lo que tenemos que adaptar. Lo primero, los cuatro conceptos que tenéis que tener claros. Primero, que hay que informar de todo. Hay que pedir permiso de todo con el concepto de que hay que respetar la privacidad y ser responsables de los datos que guardemos. Esos son los cuatro principios rectores que yo me aplico para todo esto. Y luego, tener claro que no todo es nuevo. O sea, había unos derechos arco que todos tenemos en la política privacidad esa que me copiasteis el año pasado. ¿Lo pone ahí? Derechos arco, ¿vale? Ya recogía una serie de derechos. Estos derechos eran, que ya eran de la LOPD, que eran el derecho al acceso, la rectificación, cancelación y oposición. Lo que introduce la LOPD son nuevos derechos. Introduce el derecho a la portabilidad de sus datos, a que yo no tenga que estar dando los datos a 20.000 sitios, sino que tú me los mandes y yo se los mande o se los remita. El derecho al olvido, el famoso derecho al olvido en Internet. Hay mucha polémica, pero yo considero que para el usuario normal es bueno, ¿vale? El derecho a que nos informen de las brechas de seguridad, que no pase como hace Apple cada vez que tiene un problema de seguridad que deja sin informar a sus usuarios durante meses, ¿verdad Tomás? Y vivimos en la absoluta feliz ignorancia. Sin embargo, los preocupados usuarios de software, de código abierto, vivimos permanentemente preocupados porque tenemos muchas actualizaciones, cuando deberíamos estar permanentemente tranquilos de que hay gente que se preocupa por nosotros y nos informa a diario de cualquier brecha y además la regla. Esto es un derecho de que nos informen y además hay un plazo máximo de 72 horas. Obligatorio por ley, ¿vale? Y luego está el oficial o delegado de protección de datos, que es obligatorio como figura estándar a nivel corporativo para instituciones y grandes empresas, pero que en cualquier caso es interesante tenerlo en cualquier mínimo negocio. Vamos, que los que somos autónomos somos nosotros mismos. Tenemos esas obligaciones a ser respetuosos con la privacidad y garantizarlo de alguna manera. Y vamos al turno, ¿vale? Ya sé que estáis esperando para no teneros muy aburridos. Lo primero, el tema de los comentarios. Aplicar, de los principios que os he dicho. Informar y pedir permiso. La última actualización de WordPress, sabéis que WordPress nos ayuda ya con algunas cosas, ¿vale? En la actualización que ha salido nos viene una casilla donde antiguamente por defecto se guardaba la cookie que se decía, ¿no? Que si tú dejabas un comentario en cualquier blog, mañana lo visitabas y tú veías tu nombre escrito ahí, o que no te hubiera registrado. Eso es la cookie. Actualmente, WordPress ya no guarda esa cookie por defecto, sino que tienes que clicar para que te la guarde para la próxima visita. Es un avance. No está mal. Más cosas. En la versión que habéis visto ayer, también nos ayuda a informarnos. Se ha creado una página de privacidad, que si os habéis visto, que está bastante bien. Está bastante mejor de lo que uno pudiera pensar. Por lo menos la estructura base de la página de privacidad que nos propone, a falta de los datos personales del usuario, que hay que ponerlo. Hay que decirle quién somos. Eso es obligatorio. Ya era obligatorio antes. Sigue siendo obligatorio ahora. Aparte de eso, la estructura la podemos aprovechar. Que lo sepáis. La nueva página de privacidad, básicamente nos dice qué datos recogemos, cómo los recogemos. Esa estructura básica de índice, por decirlo de alguna manera, la podemos utilizar. Y, bueno, nos permite o elegir una página o determinar otra. ¿Por qué nos permite elegir página? Porque han introducido una función nueva para que los temas, a partir de ya, puedan automáticamente mostrar en sus pies de página, donde sea, enlaces en la política de privacidad. Es una cosa que les ocurrió para que los desarrolladores de temas incluyan este compromiso, por decirlo de alguna manera. Todo aquel que incluya esa función va a aparecer automáticamente en el footer en un enlace a la página de privacidad del usuario creada con esta herramienta. Pues una utilidad. La página que crea, como digo, crea una estructura bastante maja, quiénes somos, qué datos recogemos, etcétera, etcétera. Incluso si tenéis algún plugin tipo WooCommerce que están integrados con esta herramienta de privacidad, también hay una página de ayuda. Es como una especie que le llaman guía. Es una página oculta en nuestras herramientas de Wordpress. También te dice qué cosas recopila WooCommerce. Os animo a leerlo, por lo menos. Porque descubriréis algunas cosas que los desarrolladores de WooCommerce han escrito ahí de cosas de información que recopilan, en qué momento la recopilan, para cualquier usuario de vuestro e-commerce, que es bueno que informemos. Igual no éramos conscientes de ellos. Igual que, por ejemplo, en la página por defecto que te instala Wordpress, informa de algo que yo, por ejemplo, no había caído la primera vez que estuve viendo esto a la RGPD. Y es, por ejemplo, el contenido incrustado. Yo puedo decir, mira, yo recopilo tus datos porque tengo una cookie del plugin de no sé qué. ¿No? O tengo la cookie de sesión del Wordpress o la de las estadísticas. Pero, por ejemplo, si insertamos un vídeo de YouTube, esto de copiar y pegar la URL, resulta que ese vídeo de YouTube a que te muestra tu usuario logueado. A que si yo inserto un mapa en mi web, tú llegas a mi web y te ves tu carita ahí porque está logueada permanentemente en Google. ¿Qué significa eso? Que está recogiendo cookies tuyas y está registrando cookies nuevas. A través de ahí también te hacen retargeting. ¿Vale? Cada vez que vemos un vídeo YouTube incrustado en una web, nos están haciendo retargeting para la siguiente web que visitemos, aunque no use AdSense esa web. ¿Vale? Entonces, una de las informaciones por defecto que te viene en esta página, que te viene tipo de Wordpress, te comenta ese tema muy interesante que lo tengamos todos en la política de privacidad, porque es verdad que pasa a nivel de información. ¿Vale? Bien. Y luego, para la portabilidad, ha incluido una herramienta de exportación de datos. Es bastante espartana, pero funcional. Por lo menos le llega al usuario un email de confirmación, le permite bajar un fichero, que no es muy para humanos, pero tampoco es muy para frikis. Incluso tiene, para el derecho al olvido, tiene una herramienta de borrado de datos. En este caso, yo casi no la recomiendo, porque no discrimina nada. La única parte buena que tiene, es que con WooCommerce, cuando se integra con esta herramienta, sí te avisa de que no te borra todos los datos del usuario. Por ejemplo, no te borra un pedido. ¿Vale? Pudiendo decidir. De todas maneras, hay herramientas mejores. Lo veremos para esto. Bien. En WooCommerce, a nivel de información, se ha introducido toda esta parte de política de privacidad. Esto no lo vamos a ver hasta el día 24. Han tenido esta manía. Nos van a dejar con la emoción hasta el último día. Hasta el día 24, nos sale la siguiente versión de WooCommerce, pero vamos, digo, funciona perfectamente. Curiosamente, está bastante mejor preparado que Wordpress. La nueva de WooCommerce, para el tema de la privacidad. Tiene una nueva página, donde ha unificado. En esta página ha unificado cosas que antes teníamos. ¿Usáis WooCommerce aquí, alguien? Sí, ¿no? Antes lo tenía, hacíamos ciertas preguntas que nos hacían las configuraciones, como por ejemplo, si creamos una cuenta de usuario cuando hacen una compra. Si la cuenta de usuario puede comprar como anónimo o no. Estaba repartido antes entre los ajustes de cuentas y los de correos y tal y cual, o finalizar compra. Ahora los ha juntado todos esos en la página de privacidad y además ha introducido las nuevas herramientas. ¿Vale? Una vez la de decirle cuál es nuestra página de privacidad y nos permite poner para el registro de usuarios, que sabéis que el registro de usuarios de WooCommerce es en portada, hay una página donde accedemos o registramos, nos permite introducir un texto para la aceptación de la política de privacidad tanto en la página de registro como en la página de pago. Y esto es perfecto. O sea, en WooCommerce solo con esto cumple más que Wordpress. Porque en ese texto que viene un texto por defecto tiene una peculiaridad que es que admite HTML. ¿Vale? El código corto sé que ves de Privacy Policy eso lo que hace es insertarte el enlace a la página de privacidad que tengamos ya definida en la herramienta de Wordpress. ¿Vale? Se comunica con la herramienta de Wordpress. Pues ahí te aparece el enlace pero todo el otro texto le podemos aprovechar para poner nombre del responsable, Pepito o finalidad de los datos no sé qué, esas cositas que tenemos que meter en la finalidad lo podemos meter ahí con la peculiaridad de que admite HTML podemos ponerlo en modo lista o como alguien ya ha adivinado meterle un text area para que no sea así sino que sea así. Por ejemplo. Con lo cual en la página de pago es muy práctico. ¿Vale? Entonces lo que hace es en la página de pago bueno, ahora lo cuento. Básicamente sería así como queda. ¿Vale? Tenía arriba este sería el texto que te viene ahora ¿Vale? Donde podríamos meter a Capón tanto en un lado como en el otro podríamos meter en un text area toda esa información obligatoria que tenemos que dar. Con lo cual hasta ahora cuando un cliente venía a pagar en nuestra tienda y tenía que aceptar solamente los términos y condiciones ahora se van a encontrar dos casillas. Tampoco es mucho. Y podemos personalizar como queramos los textos de las dos casillas. Y admite en HTML las dos casillas con lo cual es genial. Con lo cual lo vamos a tener todo cumplido en uno. ¿Vale? Bien. Eh... Ya me han puesto un 10 con lo cual ya he ganado me puedo ir. ¿Vale? En cuanto olvido portabilidad se integra con la herramienta de Wordpress y luego tiene una herramienta muy interesante que es para el tema de lo que decía antes del síndrome de diógenes. Nos permite definir cuánto tiempo vamos a retener por ejemplo cuentas inactivas pedidos pendientes este tipo de cosas. ¿Vale? Hay que ser un poco razonables poner los límites legales por ejemplo en las cuentas inactivas y en los pedidos completados. Ya por ejemplo en pedidos completados le tengo puesto a los clientes depende de donde sea pero normalmente suelen ser 5 años. ¿Vale? Y órdenes pedidos pendientes pedidos fallidos y tal como mucho un mes. No merece la pena guardar esta información por más tiempo. Más que nada porque nos la pueden pedir un día de estos. ¿Vale? Y es un poco rollo. El problema que tiene todo esto es que no es completo. ¿Vale? Como decía antes Wordpress en los comentarios no es completo. Para esto tenemos que informar bien además de pedir permiso. Entonces hay que meter toda la información la primera capa de información que nos pide el RGPD. que nos dice oye que la gente no se tenga que leer tu política de privacidad que es un truño aunque también nos dice que sea para humanos esas cosas. Veréis algunas políticas de privacidad con vídeos, con emoticonos. ¿Vais a empezar a ver políticas de privacidad así? Con menús de navegación en dos días tendremos dragones echando fuego y de todo. Pero es lícito. De hecho la ley anima a utilizar emoticonos incluso. Porque tienen que ser amigables para el usuario que apetezca leerlas y todo. Hasta cierto punto. ¿Vale? Pero bueno, por lo menos que informemos básicamente de por qué te pido estos datos. ¿Por qué te digo que pongas nombre, correo electrónico y web? Porque alguien se lo podría preguntar, ¿Y para qué me piden la web? ¿Y por qué necesita mi correo? Si yo se lo quiero opinar. ¿Sabéis que podemos hacer comentarios anónimos solamente en Wordpress? Pero pedimos muchas cosas. Os hay que informar por qué lo pedimos y si vamos a hacer algo con ello. Pues para hacer esto, pues bueno, os dejo diez minutos para que apuntéis. ¿Habéis terminado alguno ya? No, es todo. A ver, yo voy apuntando en la etiqueta al GRGPD de ayuda a Wordpress, voy apuntando todos los truquillos que voy encontrando de temas de comentarios. Yo no he encontrado ningún plugin que te meta eso bien en condiciones. Hay apaños, ¿no? El otro día me parece que vi Cecilia, una chavala, que había encontrado un plugin que le podías tunear. Bueno, andamos todos con apaños, ¿vale? Hasta que salga un poco bien. Es una pena que Wordpress no haya aprovechado esa oportunidad y haber hecho con WooCommerce, haber metido una cajita con HTML para poder meter estas cosas, pero no lo hay de momento. Pero bueno, hay arreglos. Con este, con este codiguito lo está apañando la mayoría de la gente, a uno le funciona de una manera, a otro de otro, pero funciona, ¿vale? Con el tema del derecho al olvido, por ejemplo, tenemos que ofrecerle a que la gente se borre sus cuentas a sí mismos, a ser posible con confirmación, ¿eh? Por el tema legal. Entonces hay un plugin que te permite hacerlo tanto en Wordpress como en WooCommerce, que se llama este, el WP de Let Uses Accounts, ¿vale? Subirán la presentación en PDF luego, ¿vale? Todo esto está enlazado. Y ahí podemos tirar, es bastante práctico. De todas maneras, mejor, mejor, otro que veremos ahora. Para el Google Analytics, estáis recibiendo mails todos los días, ¿verdad? Entonces hay una cosa que tenéis que revisar, es esta parte de la, ¿cómo la llaman?, la enmienda de datos. Hay que entrar ahí sí o sí. Para nosotros, para nuestros clientes, tenemos que luego pasar y decirle quién es el responsable de los datos. Ojo, ¿eh? ¿Vale? Hay que decirlo, es un trámite que tenemos que pasar. Y luego acordaros lo último que nos han avisado, que ahora por defecto, para no caer en el síndrome de diógenes, nos va a guardar 26 meses de datos de analítica. Alguien decía, jaja, pero que exagerado, ¿qué más quieres? Perdona, yo no. Las agencias cuando me contratan. ¿Vale? Entonces lo podéis cambiar infinito, si queréis. No, tampoco os paséis. Una cosa razonable, pero entrad. Porque si no, por defecto, el día 26 ya dice Google que esto se queda en 26 meses. 26 pone, ¿no? Más o menos. Entonces son 26 meses. Vale, para el tema de respetar la privación de analítica, hay cosas que hay que hacer. Que es intentar evitar cargar ningún código, ninguna información del cliente, perdona, del usuario, sin su permiso. El plugin este del Google Analytics Dashboard sirve para bastantes cosas. Primero, nos permite anonimizar las IPs. Es un código que también podemos meter en Analytics, pero si lo usamos, también nos permite hacer esto. También es interesante el hecho de que excluir el seguimiento en la cabecera de un off track. ¿La conocéis? ¿Quién utiliza Chrome aquí? Bueno, ¿quién no utiliza Chrome? Google Chrome. Uno. Vale, cambiate a Chrome. Yo lo odio, pero hay que cambiarse a Chrome. Tiene un ajuste que es para activar la etiqueta de no seguimiento. Vale, entonces cualquiera que tenga activo esto y tú tienes la etiqueta de no seguimiento, automáticamente te lo respeta con este plugin y a ese usuario ya no le vas a hacer el seguimiento. Esto nos va a descabar todas las estadísticas, pero bueno, quien no quiere, no quiere. Tendremos que medir a los usuarios que de verdad nos quieren tanto que nos permiten que les hagamos seguimiento. Bueno, entonces, y bueno, además, podemos, la aceptación del usuario, podemos incluso incluir algún tipo de enlace para que el usuario cuando llega pueda decidir si quiere que le rastres o no quiere que le rastres. Incluye incluso un sort code para hacerlo. Es bastante práctico en ese sentido. Está todo unificado en una serie de ajustes que nos permiten ser responsable con esta serie de efectos. Para el tema de formularios, el CONTAFOR 7 tenemos que aplicar los mismos criterios, informar el pedo y permiso, tiene su propio campo de aceptación, con lo cual poco más hay que utilizar y una vez que metemos el campo de aceptación, que además admite HTML, con lo cual ya le podemos meter el enlace a la política de privacidad, le podemos meter luego en HTML pelón, le podemos meter la etiqueta en la lista de datos personales, no sé qué, no hay que hacer nada más. O sea, yo he visto por ahí plugins que te añaden en la casilla de privacidad el CONTAFOR 7, ¿para qué? Si lo puedes hacer directamente el CONTAFOR 7. ¿Quién no usa CONTAFOR 7? Pásate a CONTAFOR 7. ¿Vale? Ya está. Entonces ya podemos aplicar todo. Haríamos como en los formularios, como en los comentarios, exactamente igual. Y para todo lo demás, os recomiendo el plugin este GDPR. Este GDPR, hasta ahora, es el mejor que he encontrado, además le estamos dando el peñazo al pobrecillo del desarrollador todos los días y el pobre hombre hace actualizaciones cada 20 minutos. Está desquiciado. Fernando Clausen, que estés en los cielos, por favor. Bendito seas, el muchacho no sé dónde es, pero es un encanto. Se mete en tu blog, te lo arregla, mira que has roto, es muy majo. Entonces, te permite establecer unas políticas de privacidad, la aceptación en todo, tiene sistema para avisar muy importante la política de privacidad. ¿Cuántos emails de cambios en nuestra política de privacidad estamos recibiendo? Así. Todos los días, ¿no? Hoy de NG, ayer de no sé quién, todos los días igual. Bueno, cuando llegan a nuestra web, también, cuando detecta, cuando estamos editando nuestra página de privacidad, te pregunta, oye, es cambiar tu página de privacidad, ¿quieres informar? Si le dices que sí, fasca, la próxima vez que te llegue cualquiera, te le casca esto, para que acepte, y te registra el aceptado. Te registra la aceptación de la política de privacidad. Muy práctico. Si es un cambio de estilo, te permite ignorarlo también. La verdad es que está muy bien. Es muy apañado, cubre bastantes aspectos. Una de las cosas, por ejemplo, que no tiene WordPress, tenemos una herramienta de exportación y borrado de datos, pero no tenemos una manera fácil de decirle al usuario que contacte con nosotros. Tenemos la obligación de la política de privacidad tener disponibilidad para el contacto y decirle, mira, mándame un email o una carta o lo que sea. Tenemos que dar vías. Este, además, si queremos ser más transparentes todavía, uno de los principios rectores de la ley, la transparencia, nos permite ofrecerle herramientas para que, de manera sencilla, ConsorCodes, pueda elegir si quiere una revisión de sus datos, un borrado. A ti te llegan, hay una gestión de consentimientos, ¿vale? Bueno, él le pregunta siempre en todo caso, le llegan emails de conformación siempre en todo caso. Gracias, Ana, por las capturas, que las estoy dando la data en la tarde. Entonces, tenemos una gestión de consentimientos bastante más gran, más importante que la de WordPress. Yo, en este caso, os animaría a utilizar la de este plugin. Porque, por ejemplo, no solamente hablar de borrar, permite no borrar, sino hacer anónimo los datos. Oye, no te borro el comentario, pero no pongo de quién es. Porque el contenido, ya has aceptado mis políticas, que el contenido no es tuyo, lo compartes libremente con mi espacio, pero tú no te preocupes, que tu nombre lo borro. Te permite mantenerlo con los contenidos, sin necesidad de hacer relación a una persona. Es un derecho que le ampara la ley. Y luego, además, tiene una herramienta muy curiosa, se llama telemetría, porque tenemos que ser responsables con todos los plugins. somos absolutamente inconscientes. Como webmaster, o gente que tenemos WordPress, no sabemos ahora qué puñetas pasa. Cada vez que tenemos un plugin, es una realidad. O sea, tenemos plugins instalados, que se están comunicando a través de sus APIs, con sus servidores, y somos inconscientes de ello. Los plugins de seguridad lo hacen. Cada plugin que se actualiza solo lo hace. WordPress lo hace. Entonces, esta herramienta telemetría, que la tiene el plugin este, GDPR, os animo a activarla por lo menos una vez, para hacer cotillear, a ver quién está mandando datos fuera. Cada plugin que tengas, es susceptible a actualizaciones, con su propio servidor, si tenéis el WPML, que aquí en Euskadi lo tenéis todos, porque todas las son milingas obligatorias, toda la web, pues todo el que use WPML, que tenga que comprar la licencia, el que no, cumple. Pero si no habéis comprado, si habéis comprado la licencia, tenéis que saber que están compartiéndose datos, para comprobar si tienes la última versión, y ofrecerte la nueva. Y así con WordPress, con Elegant Fence, con un montón de ellos. Luego ya lo desactiváis si queréis. Y te viene todo el código, para hacer el rastreo de su API. Ya acto solo para programadores. Pero ahí lo está. Y luego tiene una herramienta muy chula, que es para avisar de brechas de datos. Es para usuarios. ¿Vale? Pero te da un poco la estructura de cómo deberías avisar a los usuarios, en caso de tener una brecha de datos. Por lo que es una herramienta sencilla, si tienes muchos usuarios registrados en TrueWeb, para mandarles un mensaje a todos. ¿Vale? Y bueno, un inciso. La ley Privacy. Todavía no está en vigor. Esto se supone, que es una ley que va a derogar la NCSI, y va a salir al mismo tiempo que la RGPD, pero se ha aplazado. Entonces, esto, lo que se pretende, bendita sea, es que salte en el navegador. Que sean los tres navegadores, lo que yo siempre he dicho, que no tengamos que poner el puñetero banner de las cookies todos, sino que sean los navegadores que, por defecto, bloqueen todo. Y ya sea el usuario que decida, cuando llegue a cada web, y le diga al navegador, si entras en esta web, tienes que acertar cookies, porque te quiere cargar 12 o 160 cookies. Y eso es lo que se pretende, que esto sustituya la NCSI, y sería brutal que fuera desde el navegador, porque solo tienen que sentar en la mesa a Microsoft, a Apple y dos más, en vez de darnos por saco a todos los demás. Las cookies técnicas siempre van a poder estar activas por defecto, esas cuatro o cinco cookies que instala WordPress de sesión, de saber si ya estabas conectado, esas cuatro cosillas te van a permitir, pero tiene que haber un consentimiento informado, por parte de quien sea, pero tendrá que haberlo. Esto se ha aplazado, no ha salido con la RGPD, pero va a salir muy pronto, y esta sí que derogará la NCSI. También el consentimiento va a tener que ser modificable, o sea, vamos a poder cambiar ese consentimiento que hemos dado, lo vamos a tener que poder ofrecer como usuarios de la web, para que lo vuelvan a cambiar, con lo cual vamos a seguir teniendo un sistema de gestión de cookies, queramos o no. Una cosa es que no, yo te acepte las cookies una vez, no significa que te las he aceptado para siempre. Yo puedo mañana llegar y querer rectificar mi consentimiento, y porque tenemos derecho al olvido. Entonces, para eso, por ejemplo, también el GDPR, este plugin, tiene un sistema de cookies, esto ya se ha gustado el curso mío, no hace falta que utilices este plugin como gestor de cookies, pero también funciona bastante bien, te permite dar de alta todas las cookies, y pedir consentimiento por cada una de ellas, o por cada grupo, tipología de ellas. Por eso te añada crear categorías de cookies, más que cookies en sí mismo, porque eso no especifica mucho. Y ahí aparecerá, y la gente podrá consentir, por un lado, pues tener activas las cookies de sesión obligatorias, y luego dejar la opción de que activen o no activen las que no sean de sesión, mediante una función con la que tú puedes envolver cada uno de tus scripts para ello. Hay más plugins para ellos, pero este, ya que si lo tenéis, funcionará. Para el tema de la new letter, simplemente recordar lo que os he comentado al principio, lo mismo, hay que informar, pedir permiso, ser responsable, y para esto, bueno, yo uso MailerLite, y ha hecho un par de formularios muy cómodos, muy sencillos, este por ejemplo lo que hace es, está predefinido, tú le cambias los textos, entonces te lo manda a tus usuarios, tú eliges de qué lista te los manda, y si dicen que sí, te crea una lista que se llama, cumple con la RGPD, y los que digan que no, te da de baja de la lista original. Cuando termines este proceso, vas a tener dos listas, una lista, RGPD compliance, o GDPR compliance, que tendrás 8.000 usuarios, y una, mis mega suscriptores, que tendrás 120.000 usuarios, que no valen pana. Tendrás que borrar esa lista de 120.000, y seguir con la GRPD compliance, que será con la que la ley puedas cumplir ante ella, básicamente. Y entonces pasaremos lo que hablaba antes, o sea, pasaremos de unos datos, o sea, unos datos de suscripción, de unos, bueno, esto era de ayuda WordPress, de una de las listas de ayuda WordPress, que no está mal, porque como es muy nicho, tenía un 18%, o sea, que tampoco es que sea una maravilla. Solamente con la primera filtro que hice, ya pasó casi un 60% de cumplimiento. Pues se nota, ¿vale? Y es inmediato. Y bueno, las new letters, acordaros que también tenemos que modificarlas, para respetar la privacidad en todos los sentidos, y también pedir consentimiento para cada cosa que pidamos, porque una misma new letter la podemos utilizar para mandarte en los posts de mi blog, pero además para mandarte ofertas. Tenemos que pedir permiso para cada cosa distinta. Ojo, que pedimos permiso para todo. Hay que dar la opción. Vale, me quiero suscribir a tus posts, pero no quiero que me mandes ofertas. Tened en cuenta esa peculiaridad. Y ya por último, muy rápido, acordaros que somos responsables de la seguridad. Hay un plan que se llama la Audit Log este, que es una gozada, es un peñazo, pero yo os recomiendo que activeis solamente las actividades de usuarios. Porque si tenemos que informar que ha habido una brecha de seguridad, posible brecha en 72 horas, tendremos que saber qué ha pasado. Entonces, tendremos que instalar un plugin de privacidad obligatorio en HTTPS, porque no vamos a mandar los datos de la gente sin cifrar. Tenemos que mandar cifrados. A partir de ahora ya es per se obligatorio, porque la ley lo dice. Tienes que garantizar la seguridad de los datos de tus usuarios en todo momento, desde que le das al botón hasta que llegas. ¿Y eso qué te lo hace? Por lo menos que vayan cifrados los datos. Y ya está. ¿Vale? Os recuerdo. Nada más. Que es fácil. Y el único consejo que os recuerdo es eso, que respeten la privacidad de los usuarios como os gustaría que respetaran la vuestra. Ese es el concepto principal que tenemos que tener en cuenta para cuando tengamos dudas. ¿Vale? Nada más. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.